Una llamada de un productor de televisión pidiendo la copia de un segmento que se comentó aquí sobre lo que uno quiere y lo que uno cree. Realmente esa persona no compartía los conceptos específicos de cada cosa, pero sí compartía en el que los medios a veces se dice lo que uno quiere, pero otras veces se dice lo que uno cree aunque no lo quiera. Y ayer está apareciendo en la prensa el tema de Cristina Fernández de Kirchner, el caso de Alberto Fujimori, el caso del mismo presidente del Ecuador, que para todo el mundo fue un ícono de él y Evo Morales y sobre todo Lula. Entonces uno llega a la conclusión de que uno tiene culpables y preferidos en todas estas cosas, porque corrupción hoy sustituye, como decíamos, no, ya la corrupción está pasando, ahora lo que está en la agresión, ¿cómo se llama? Cuando una persona le marcha a otra, un cura, un muchacho, un viejo, un joven, ¿cómo es? Sí, sí, hubo un pederasta, un acoso. Pederasta. Acoso. Acoso, acoso. Menófilo. Acoso. Inclusive ayer el debate con el médico de Elney Arias Lora se cayó un poco porque el presidente de la AMD dijo que el director acosaba al personal. Y acosar es realmente asediar, comer contra la pared, exigirle mucho, pero la gente lo lee como acoso sexual. Entonces eso como que tumbó un poquito la conversación. José, es que hay casos, hay épocas que hay enemigos públicos número uno. Es decir, el comunismo en muchas épocas era tanto que hasta Trujillo al que se oponía a él le decía comunistas. Aunque muchos resultaron de verdad comunistas, yo no sé si fue de maldad que se metieron a comunistas, pero después vino el terrorismo, el islamismo, eso de poner de moda cosas que siempre han estado latentes. En la madrugada de hoy anunciaron el premio Nobel para dos personas dedicadas como misión de vida a combatir el acoso sexual. A combatir el acoso sexual. Son premios Nobel. Hoy en la madrugada, sí. ¿Pero es un premio especial que se creó? No, bueno, el premio Nobel de la paz. Ah, el de la paz. El de la paz. El que le dieron a Kissinger, por ejemplo. Y a Obama preventivo. Y a Obama para que se portara bien. Sí, para que le hiciera bien. Los nombres de eso. Pero bueno, no deja de ser un premio significativo. Y probablemente merecido por esta persona. Y la causa también es justa. Lo que pasa es que lo que estamos hablando... Lo que pasa es que se sintonizan en una moda. Otra cosa hubiese sido hace 10 años que le dieran ese mismo reconocimiento. En frío. Sí. Pero ahora hay un ambiente de ese tipo. Es como la pena de muerte hace 100 años. No era tan escandalosa, ¿verdad? Eso siempre fue escándalo. Para nosotros, visto desde aquí. ¿Ves qué? O para mí me están diciendo que la Constitución Dominicana permitía que fusilen a Sánchez. Sí, la Constitución no la ley. Lo que sea. Y la Constitución no lo prohibía, claro. Pero bueno, pero Cristo construyó su reinado alrededor de la pena de muerte. Fue alrededor de la pena de muerte que se hizo. Eso es muy viejo. Lo que pasa es que hizo algo que hizo Buffett. Usted no puede agredir a los judíos porque ellos le pasan la cuenta. José fue y le rompió la bolsa de Jerusalén y se la debarató. Eso no se puede. Esta era la bolsa de la época. Y fue y la rompió. Usted la va a pagar. Y le hicieron su expediente. Bueno, pero el problema es que lo mataron. Y alrededor de ese martirologio se construyó una religión que todavía está vigente. Pero uno tiene que reconocer, dos mil años, un hombre que nunca habló por un micrófono, nunca cogió una guaguita anunciadora, lo más que se montó fue una yola ahí en un burro. Entonces tú tienes que decir, bueno, está muy bien. ¿Qué es mito y qué es realidad? Yo no sé. Porque alrededor de ellos también se han construido muchas, muchas... Bueno, pero él no solamente caminó en burro, sino que caminó a pie sobre las aguas. Sí. Y resucitó. No, el único que ha resucitado. No ha resucitado. Digo que hay datos, pero no sé tampoco. No hay testimonios. Pero no es necesario tampoco. Eso, hay cosas que tú puedes o no. Sí, pero el asunto es que la pena de muerte siempre ha tenido repudio de las concepciones distintas. O sea, a ti te matan por algo simplemente porque el otro está en el poder. Que fue el caso de Sánchez, por el cual se cita el tema. La ley decía que el que viene de Haití hay que fusilarlo. El que entre por ahí. El que entre por ahí. Y él dijo, vengo por aquí porque no hay otro sitio por donde ir. Pero vengo a cumplir con mi deber. De manera que la pena de muerte, por razones políticas sobre todo, y por razones sociales, es algo que ya de más y más las sociedades han negado. Una organización que yo digo, José Israel debe de saber de eso. José, ¿qué es la masonería? Don Paco Acribano lo descubrió muy bien. Mientras más entran masones. No, no fuera de que mientras más entran masones. ¿Qué es la masonería? La masonería es una rama de la religión cristiana. Ah, es de los cristianos. Sí, hombre, sí. Una derivada. Pero tiene un ojo de Egipto, de las pirámides. Pero es una religión, es una tendencia, es una cosa económica, es social. La masonería jugó un papel muy importante en el ascenso de la burguesía en Europa. Particularmente en Inglaterra. Todavía hoy se dice que el rey de Inglaterra, en este caso la reina, es la suprema autoridad de la masonería mundial. Sí, pero justamente eso. Los principales libertadores de América, casi todos eran masones. Todos, mientras más eran masones. Es una élite, José. Era una élite. Era una élite de pensamiento, clandestina. ¿Por qué clandestina? Porque jugó un papel en la vida política. ¿Y era contra la corriente? Evidentemente, si no, no lo hubiesen perseguido. Jugó un papel en la transformación, en la revolución industrial, en la modernización de la vida, en la revolución francesa. ¿Y basaba qué es su creencia? ¿En economía, en religión o en lo social? En lo social, económico, en la clase. O sea, frente a la aristocracia, la clase burguesa tenía una actitud conspirativa. Dos cosas. ¿Por qué no hay mujeres masonas? Hay logias femeninas también. Hay logias femeninas. Pienso que el machismo se reflejaba ahí, como se refleja la iglesia católica. ¿Y por qué la iglesia, en un momento dado, declaró la masonería enemigo de la iglesia católica? ¿Por qué la iglesia católica era el bastión del feudalismo? De la sociedad que fue desconocida por la revolución burguesa e industrial. Son concomitantes. Su creación fue una revolución. Contribuyó a todas las revoluciones y, particularmente, la independencia de América fue fundamental. A pesar de que tiene resultados muy positivos, ¿fue un movimiento elitista, de una clase superior? Todo. Porque se consideraban superior. Todo movimiento de ese tipo es elitista, por definición. ¿Cómo veía el socialismo a la masonería? No sé. No coincidieron. No conozco ningún texto sobre ese tema, de los socialistas. ¿Todavía hay masones? Sí, claro, en todas partes. ¿En todas partes? En todas partes, sí. Pero parece que se reducen a lo que tú definiste, a lo que decía Paco Escribano. Sencillamente, las tenidas. En muchos sitios son núcleos de amigos que se reúnen, que hacen el bien, hacen ciertas obras de caridad y ciertas obras de beneficio social. Tienen normas que cumplir en su vida personal, en su negocio, en sus relaciones, hasta en las familias. Pero la pujanza que tuvo en algún momento, que lo determinaban las condiciones de transformación de la humanidad en ese momento, no la tienen hoy de ninguna manera. A pesar de que casi todos los países de América, Bolívar, Higgins, San Martín, y los mismos de Estados Unidos, los padres de la... ¿Y Duarte? ¿Y Duarte? Eran masones. Donde más se destacó eso fue en México con... ¿Cómo es? ¿Juárez? Con Juárez, con Benito Juárez, que inclusive proscribió muchas prácticas de tipos religiosos allá. Lo declaró un Estado laico verdadero. ¿Qué papel tuvo la masonería en México que no tuvo en otros países? ¿Se puede decir que gobernó en México? Sí, tuvo preeminencia. Normalmente los masones cuando asumen posiciones de poder no divulgan su militancia. ¿Por qué? Es una metodología, evidentemente, porque se cumplen muchos sitios. Pero parece que en un momento eran clandestinos porque tenían hasta un saludo que es secreto. Una seña. Sí, en las manos, se hacían una musaraña y de una mano. Un apretón especial. Se sigue haciendo eso. Ah, bueno. José, el... el declarar no oficialmente una campaña tan temprano. ¿Tú crees que va a tener efectos positivos o negativos? Porque estoy viendo algunos datos, por ejemplo, que aquí la gente no sabe quién es el líder de la oposición. La gente no sabe si el presidente va o no va. Eso pasa en toda la campaña. Cada cuatro oye la misma cosa. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Un año para... ¿Falta cuánto para la elección? Un año para la campaña. Un año y dos para la elección. Pero eso es siempre aquí. Y cuatro eventos. Bueno, eso es una monería que no sé cómo se va a hacer. Eso es una monería que se tomó en las cámaras y se resolvió sobre eso. Y pienso que lo van a revocar antes de que se produzca el tollo que anuncia. Viven inventando. Una vez inventaron de pasar en dos años las elecciones del Congreso y de Presidencia de la República. Y eso terminó revirtiéndose después. Bien. Porque eso no funciona. Sencillamente los procesos políticos hay que simplificarlos. No complicarlos. El país no puede vivir con elecciones lunes, miércoles y viernes y descanso martes, jueves y sábado. Eso no es posible. Señores, le pedimos que le den seguimiento a los medios digitales porque vemos que en Cuba está ocurriendo algo. Que parece que los dirigentes políticos o gobernantes, que son los mismos allá en Cuba, están soltando al pasito la democracia. Ya aparecen videos regularmente, pero de arte. Por ejemplo, cogen una cámara en Santiago de Cuba y ponen un trío de esos prehistóricos que cantan en la calle o alguna imagen, ¿verdad? De esas que son bonitas, interesantes y comienzan a darle difusión. Vamos a ver cuando llegue a la política cómo ellos van a manejar eso. Quiero ver por lo menos a dos o tres que anuncien su partido político allá. ¿Verdad? Vamos a ver. El problema aquí con el manejo de la política electoral es que amarran y ajustan una cosa por un lado y desajustan por el otro. Una de las cosas más importantes que podría exhibir alguna vez el PLD en su paso por el gobierno es el significado del metro en la modernización del sistema de transporte en el país. Es un tablazo mortal a la chavacanería de los sindicatos y de las empresas que se ocultan detrás de ellos. Sin embargo, por una rivalidad en cuanto a la importancia que tuvo Leónel Fernández en la toma de esa decisión trascendente, en este gobierno el metro lo han echado de lado, al extremo de que ya aparecen fotografías en la prensa, una prensa que no es muy dada a encontrar la noticia, sino que se la lleven a su despacho. Pero aparecen informaciones sobre el deterioro de las escaleras del metro, sobre el deterioro de los accesos desde la calle y sobre la necesidad urgente, más que cualquier cosa, de mantener el ritmo de crecimiento que la demanda impone. Es necesario más líneas, es necesario prolongar las líneas existentes. Y más carros en algunas horas. Y más vagones en algunas horas. Con respecto, con respecto. El metro tiene la virtud de que tú puedes jugar tanto con la cantidad de vagones como con la frecuencia y la demanda. Eso es virtuoso. Hay sitios en el mundo donde el metro a las seis de la tarde pasa cada minuto. Cada minuto se llena y descarga, se llena y descarga. Cada minuto, con ocho y diez vagones. Claro, son ciudades más grandes que la nuestra. Y donde el hábito de caminar por esa vía existe desde niños. Porque son metros, Berlín, Londres, París. El metro tiene cien años. El transporte en la República Dominicana comienza con un evento rarísimo. Y es que a la muerte de Trujillo, el partido dominicano tenía unos fondos. Y esos fondos le dieron un uso interesantísimo que fue comprar los carros de un grupo de personas que tenían carros de concho y entregárselos a los choferes. A partir de ahí se desarrolló un temor gubernamental al profesional del volante. Porque a partir de ahí todos los movimientos sindicales y volgarios del país, todos, en todas las épocas y en todos los gobiernos, se centraban en conseguir cosas amenazando con la paralización del tránsito. Ayer apareció una, hoy apareció una noticia de algo que lo que da es risa. Y es que cuando tú le preguntas a un PRDista del gobierno de Hipólito Mejía, ¿cuál es la principal obra del gobierno de Hipólito Mejía? Lo primero que dice, eh, eh, porque no se acuerda. Y después dice, los bancos. Y los bancos, para mí, señores, no fue una obra de buena ejecución. Eso fue un tollo. Pero hay una cosa que sí hicieron y que no reivindicaron. Que es, quien inventa los cruces de peatones a través de las grandes rutas es el gobierno de Hipólito Mejía en la administración de Miguelito Vargas como ministro de Obras Públicas. Recordemos, la Churchill, la Kennedy con Máximo Gómez y la Máximo Gómez con 27. No, no, pero eso lo inició Leónel Fernández en su primer gobierno. Cuando el puerto lo toma el poder en el 2000, lo continúa. Bien, los elevados sí lo hizo Leónel con Diandino cuando fue a Obras Públicas. Pero yo me refiero al cruce de peatones que la gente piensa mucho, tienen que caminar 10 veces más por arriba que cruzar por abajo. Pero el cuento no es ese, el cuento es que el chiste está en que dice se están rompiendo los cables del elevado a peatonal de la Kennedy con Máximo Gómez. Ahí hay un periódico que lo tiene. Cuando Miguel Vargas dijo el discurso de inauguración de ese elevado, dijo, señor, estamos sentando un precedente con un elevado enorme, que va a ser, que se yo, que hay de datos, pero lo más importante y por coincidencia que tiene es que tiene forma de H. De Hipólito. De Hipólito, me dijo. Y lo que habla de Hipólito también se está rompiendo. Ay, Dios. Porque ayer estábamos yendo a Binader. Y a Binader, yo te voy a decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él está diciendo, pero él tiene algo que propone, concreto, ¿verdad? Distinto a otra gente que andan por ahí diciendo cosas. Solamente. Sí, concreto, él tiene una fábrica de cemento, lo concreto. Concreto, sí. Concreto. De todas formas, vamos a... Mira ahí el H de Hipólito. Mira ahí el H de Hipólito. Pero tú terminaste la idea. Sí, que le puse una H. Ah, ahí termina. Se va a caer. Ahí termina la idea. Termina porque... El problema es que ese elevado, la gente lo mira y coge por abajo. Es más, te voy a decir una cosa. El departamento que se ha creado recientemente para la administración del caos del transporte, se inventó un sistema de señales o copió de algún lado un sistema de señales muy, muy novedoso para el cruce a pie en las grandes avenidas. Podrían. Y la gente no cruza por ahí. O sea, en vez de ponerle las simples rayas que le llaman la cebra... Sí, sí. Ahora hay uno con un detalle más atractivo. O sea, parece como si hubiesen incrustado piedras en la zona de cruce. Lo han hecho con pintura, con una calcomanía. Bien. Pero la gente no pasa por ahí, sino que se mete entre los carros. Seguro, es más cerca. Es más cerca, aunque sea más peligroso. Pero, por cierto, el elevado de la Churchill, si usted se para debajo, se encuentra que el acero pintado de azul está podrido. Hay que darle mantenimiento. Hay que darle mantenimiento. Está podrido. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos. Todos esos elevados que se hicieron para cruce de peatones jamás han recibido una hora de mantenimiento. Una hora de mantenimiento. Ni los puentes tampoco. No, no, me refiero a esos elevados para cruce de peatones. Bien, señores. Nunca lo han mantenido.